Hola, hoy es el día de la poesía, así que he pensado que este poema que le escribí a mi madre la semana pasada podría conmemorar el día para mí y quizás para alguno de vosotros también, así que os lo voy a leer. Todavía no me lo sé, pero bueno, tampoco pasa nada. Me apetece subir un vídeo hoy, así que lo voy a subir. Pudiendo haberme quedado a oler la costa cada amanecer, a sentir su aire salado, batiendo sus olas sobre mi tez, querría creer que me marché para encontrarme y no para perder días a la deriva sin osapolar que asomase su cico entre las nubes. Volé muy alto y tan deprisa que ni Sabina me pudo alcanzar. Y en Inglaterra, como quien da la vuelta de una esquina, mis pies descalzos han dejado de andar. No sé si me ha escapado del mar o el mar se ha librado de mí. Solo sé que aquí se hallan mis zapatos llenos de barro, tierra batida por la tormenta que no cesa de vencerse sobre mí. Ojalá me despertasen gaviotas volando sobre el Atlántico y no las obras de mi vecino. Ojalá pudiese pasear entre eucaliptos de camino a cualquier lugar más verde que gris. Aquí mi hogar dejó de significar casa como si algún día lo hubiese hecho y con resquicios y desechos de lo que pudo haber sido mi futuro. He construido un nuevo techo. Y no es que ya no llueva, es que el agua ya no se filtra, ya no inunda mi cabeza con recuerdos de otras tormentas en Santa Cristina o ser observadas en totalidad por aquella niña que nunca imaginó tenerlas a gallas para empaquetar su vida y emprender el vuelo hasta convertirse en la mujer que ella observa a la tinta dibujar sus sueños en retrospectiva. No sé si he decidido tirar mis días a la basura o me han tirado ellos, pero me despierto cada mañana, cada mañana me despierto, deseando encontrar una razón para seguir luchando, para nunca perder el derecho a elegir a dónde quiero que me lleve el viento. Pero cada mañana, meciendo mis meñiques bajo las sábanas, intentando devolverme un poco de emoción, me encuentro deprivada de emoción, de paciencia, de tacto, de encanto, de ciencia, para curar el vientre del que salió mi cabeza inquieta, preparada para ser cualquier otra marioneta en el teatro de la vida. Pero no me llamaron Marianela Emperatriz para que me diese por vencida cuando no escampa más que quema el agua disfrazada de hielo en primavera. Pero es que quema más que las fotos de Nochevieja cuando vivir era aún una fiesta. Y los villancicos eran gaitas, coreados por los invitados venezolanos huérfanos de tierra, cobijados entre los muros de un hogar, ahora enterrado por los años. No quiero quejarme de ser hija del Caribe, ni de haber crecido en el Atlántico, de haber naufragado en esta isla, pero desearía sentirme privilegiada de seguir viva. Aterrorizar a los monstruos que me aterrorizan, contrarrestar con esfuerzo las fuerzas que no me permiten andar erguida, saborear el éxito, ahogar el miedo, romper los moldes que contienen mi alma de guerrera, de senderista, de sirena. Olvidarme de la pena que siento tras mis fracasos y, como diría mi madre, a la que abrazo todos los días porque puedo, echarle candela. Por ti, mamá, yo le echo hasta queroseno, aunque destroce el mundo entero, si puedo salvarte a ti. Cada mañana me despierto, si, tras tres horas de alarmas extirpadas directamente del infierno y una lucha interna que ni Hércoles podría lidiar solo para intentar verla sonreír una vez más. ¿Quién diría que la morfina tendría como efecto secundario la soledad? Pero no estás sola. Aunque el Caribe no vese tus mejillas con sus olas, yo me convierto en concha, obligo a mis pulmones a convertirse en canto de gaviota, a mis manos a convertirse en ritmo de tambor, mi sonrisa en tractor. Si eso hará que me cuentes una historia que haya escuchado mil veces y aún me sepa de memoria. No me despierto con el Atlántico y sus olas, sino con mi madre, luchando con armadura y corona contra el cáncer. Y hay pocas razones que pesen tanto como la mía para levantarse. Me escribo para no olvidarme.